La elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral puso de relieve un pacto entre el gobernante Partido Revolucionario Moderno y Aliados, junto a los opositores Fuerza del Pueblo y Reformista Social Cristiano, PRSC, para derrotar la posición del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y del expresidente Hipólito Mejía. Esta elección representa también un triunfo para los sectores que plantearon la elección de una Junta Electoral Independiente y un rechazo a las aspiraciones de Eddie Olivares, exmiembro de la Junta Central Electoral y vocero en licencia del expresidente Mejía. Olivares, quien no fue incluido en las ternas de la Comisión Especial del Senado, fue presentado en el hemiciclo por el PLD que objetó la candidatura de Ramón Jaques Liranzo con el alegato de que se trataba de imponer una mayoría mecánica. También implicó la sustitución completa del Pleno del Órgano Electoral, integrado por Julio César Castaños Guzmán, presidente, Rosario Graciano, Carmen Invert Brugal, Roberto Saladín y Henry Mejía. Esta planilla había recibido un amplio rechazo desde las primarias del PLD en octubre de 2019, que degeneraron en la división de esa organización tras la salida del expresidente Leónel Fernández y la derrota sucesiva en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales celebradas en el país este año. El clímax de la repulsa contra la Junta Central Electoral estalló luego de los abortados comicios municipales de febrero pasado, cuando colapsó el sistema de voto automatizado. En su sesión del miércoles, el Senado escogió al expresidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo, como nuevo presidente de la Junta Central Electoral, quien estará acompañado por los miembros Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Rafael Vallejo Santelices y Patricia Lorenzo Paniagua. Como suplentes fueron seleccionados Dolores Bello D'Hotel, Pedro Antonio López, Freddy Ángel Castro, Aníbal Carrosario e Iraida Marcel Fernández. De inmediato, Jaques Liranzo expresó que asumirá con humildad y sentido de cohesión esta alta responsabilidad con espíritu colectivo de trabajo hacia todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El mecanismo de selección de la nueva Junta Central Electoral estuvo precedido por varias rondas de conflictos entre los sectores políticos encabezados por el PRM, económicos y de la sociedad civil, que defendieron en todo momento la designación de miembros independientes. A estos argumentos le salieron al Frente Legisladores, el PLD y el expresidente Mejía, quienes sostenían que la elección debía realizarse sobre la base de un consenso sin satanizar las filiaciones políticas de los aspirantes. Mientras tanto, corrían las advertencias de que desde el Palacio Nacional el presidente Luis Abinader presionaba para que se seleccionara una Junta Central Electoral alejada de los partidos políticos, lo que implicaba dejar fuera a olivares y otros aspirantes. Una comisión especial designada por el Senado encabezó el proceso de evaluación desde el 9 de septiembre y concluyó el 22 de octubre pasado. En ese periodo se inscribieron 396 aspirantes, de los cuales 336 fueron publicados en la lista para ser evaluados, pero muchos se retiraron y al final 306 fueron entrevistados. Ayer fueron presentadas las ternas y la senadora del PRM y miembro de la Comisión Especial leyó la propuesta, que fue secundada por la Fuerza del Pueblo, representada por el senador Tioni Sánchez y el PRSC por el senador Ramón Rogelio Genao. En medio de amplios debates, esta propuesta fue enfrentada por el PLD con su vocero Iván Lorenzo, quien después de criticar la intervención del Ejecutivo sostuvo que, aunque no tenían candidato, presentaban a olivares para la presidencia de la Junta Central. Los miembros de la Junta Central Electoral fueron escogidos atendiendo el artículo 80, 4 de la Constitución de la República, así como el artículo 370 del Reglamento Interno del Senado.